Esta canción es un poquito larguita, así de que, con permiso de ustedes, con mucho cariño se los dedico, y no se empaden. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente. Viví la inmensidad, sin conocer jamás fronteras. Jugué, sin descansar, ni a mi manera. Jamás viví un amor, que para mí fuera importante. Corté, solo una flor, y lo mejor, de cada instante. Viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera. Y si bien, todo eso fue, a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Y ahora sé, que fui feliz, que si lloré, también haré. Puedo seguir, hasta el final, toda mi manera. Y si viví a mi manera. Gracias a Dios, gracias a mi compañera. Y pude vivir, a mi manera. Voy a mi manera. Y me gustar. ¡Vadas la vía! ¡Vame a mi manera. Muy bien. Yo creo que muchos se identifican En esta canción Y es para todos ustedes De todo corazón Que ustedes también hayan vivido A su manera Quizás también de cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerá por su vivir No hay que hablar Ni que decir Ni recordar Ni que fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Muchas gracias 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 Gracias